Camino de las ferias de Santiponce El mar ya sí cantaba Mientras los churumpos y las jadeaban, las jadeaban Un gitanica, un mar de hojas, son negros y blancos, piñeos Anda jugando, mare, con mi cariño, con mi cariño Tú que sabes dónde está mi amante, llévame al distante, que yo quiero ver Tú que lo sabes, yo no sé, ay, llévame al distante, que yo quiero ver Ay, que lo quiero ver, ay, que lo sí quiero ver A la orilla del río junto a Adriana, junto a Adriana La mamá, su rapita, una gitana La mamá, su rapita, una gitana La mamá, su rapita, una gitana María sí cantaba Mientras los churumpeles las jadeaban, las jadeaban Un gitanica, un mar de hojas, son negros y blancos, piñeos Anda jugando, mare, con mi cariño, con mi cariño San Miguel, tú que sabes dónde está mi avance, llévame al distante, que lo quiero ver. Tú que lo sabes, yo lo sé, ay, llévame al distante, que lo quiero ver, ay, que lo quiero ver, ay, que lo quiero ver. ¡Ay, que lo quiero ver! ¡Ay, que lo quiero ver!